Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Losequinos.com, una tienda de venta de Juan y Paisal. En esta oportunidad estamos filmando un caballo, un potrillo de un año y medio de edad, de pelaje blanco, zarco del lado de montar, hijo de un padrillo cuarto de milla de trabajo, en una madre overa negra, entrepesada. Este potrillo tiene un año y medio, un físico impresionante, cabeza muy prolija para el físico que tiene, ancas partidas. Va a tener una alzada que va a estar entre 1.55 y 1.60 la cruz, tiene un año y medio y tiene, supera el metro 40, cómodo, de pelaje blanco, es muy manso, ya de por sí, con un temperamento tranquilo, mucho pecho, va a tener un físico destacado. Este potrillo es lindo para tenerlo como lunar en alguna entablada, manso de andar, viene de crías mansas. Nos encontramos en un establecimiento rural, en Tortugas, provincia de Santa Fe. Muy, muy lindo, a ver si le puedo hacer un poquito de zoom al ojo, el ojito zarco del lado de montar, el otro no. Está sano completamente, no tiene cortes, cicatrices, vejigas, sobrehuesos, nubes en los ojos. Es hijo de una yegua o vera negra, está capado, se entrega palenqueado, muy, muy lindo. Un potrillo que son correctos de aplomo, ancas partidas, muchas ancas, bien partidas. Quiero filmar ahí las ancas que tiene. Aconsejamos que nos consulten por fletes compartidos, para nosotros brindarle a nuestros posibles clientes la información de fleteros de confianza y así hacer viajar los caballos que vamos filmando a cualquier parte del país de una manera responsable y económica. Muy lindo este potro, de pelaje blanco, con un año y medio de edad, con una alzada que supera en estos momentos el metro cuarenta, cómodo, viene de crías mansas, hijo de un padrillo cuarto de milla de trabajo, en una yegua entrepesada o vera negra. Muy linda potrillada hay en este establecimiento que estoy filmando. Filmamos varios potrillos, alguna que otra potranca también muy linda. Da muy lindos potrillos este padrillo cuarto de milla. Y el plantel de madres también es muy bonito. Se entregan palenqueados, con la sanidad al día, desparasitados, para que de esa manera se puedan viajar a cualquier parte del país. Aconsejamos que ingresen a www.losequinos.com Para poder encontrar una descripción absoluta de cada uno de los caballos, de los equinos que vamos filmando, las fotos, el video. Este animal, una vez manso, seguramente que va a tener un temperamento muy tranquilo. Viene de crías mansas, de crías tranquilas. Tiene un año y medio, está en una manada con otros potrillos. Son caballos dóciles. Muy, muy lindo potrillo. Correctos de aplomo, andan bien al tranco, al trote y al galope. Fíjense el físico que tiene. Un año y medio de edad. No llegan a los dos años. Yzedos. Gracias.